No, no corras sin chico, mira pa'lá Déjame chico, pero tú crees que yo manejo de oídos chico Mire ese camión, vete por la izquierda chico Por la izquierda no que, pues me le voy por arriba Espérate, oye, aguanta chico Ay, madre Pero no viste que hace más, pero tenía la luz rosa chico Pero si esa es la luz pa' pasar los heridos No ve que es del mismo color de la sangre chico Espera, pa' heladero, pa' heladero Vamos a pasar el empebo pa' el carro de lado Pa' el carro de lado, arriba Vaya, vaya, ya está Échale hielo por la orilla y el empebo Vamos, dale al caballo que ya estamos cerca de los picos Anda, vamos caballo, caballo Oye, aguanta, aguanta chico, me he parado Espérate ¡Para chico! Pero para ahí Ay, ay, mande Ay, mataste al caballo chico ¿Qué se le va a hacer chico? Te dije que frenar ¿Qué frenar de qué chico? Usted no sabe que los caballos de los carros de lado son de rueda libre chico La suerte es que estamos en el hospital ya Agarra el empebo por aquí Vaya, arriba, caminando Un médico de guardia caballero Vamos a subirlo aquí antes Aquí chico, esta es la musa de inspiración No ve chico, la mesa de operaciones ¿Con qué podré limpiarme la mano yo? Hombre, limpiándela con Isabelina No, no chico, con vaselina Eso te digo chico Bueno, cállate, cállate Que ahí viene el médico Ahí viene el médico Hasta el noble hospital de los rebeldes Llegó el pobre Liborio malherido Porque en otro gobierno de bandidos Lo sorprendió el tirano y lo atacó Llegó con su llare y hecho pedazos Una pierna en tres partes astillada Una lesión interna y delicada Que el médico reverde le advirtió Al doctor Fidel Castro llamaron con urgencia El que con su experiencia pronto lo remendó Pero dijo a los otros rebeldes internados Todo esto será en vano, les falta el corazón El caso es que Liborio estaba grave En sí de su desmayo no volvía Y el doctor Fidel Castro ya sabía Cómo ponerle al Liborio un corazón Hizo la ley de la reforma agraria Y viendo al buen Liborio en aquel lecho Le puso la reforma sobre el pecho Y Liborio sonriendo despertó Liborio, Liborio La reforma agraria es tu corazón Liborio, Liborio La reforma agraria es tu corazón ¡Para que vayan de oro! 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 Gracias.